De los diferentes frentes, nos parece importante quizás en este pequeño tiempo que tenemos para acá, decimos al final de esta pequeña comisión, tenemos que más o menos dejar con distribuida una... Estamos trabajando sobre la misma temática, al interior de nuestro grupo, debatimos, hablamos y construimos, armamos entre todos nosotros un documento con lo que nosotros pensamos. Entonces no sé si les parece pertinente a todos que lo leamos, es cortito, quizás ahí también dará, o si la después de seguir armando... No necesariamente el trabajo para el gobierno de la provincia, pero no sé si en otra localidad, por ejemplo... Sí, nosotros hicimos y yo sumamos el documento que tiene... Que tiene todo. Ya tengo la tanda de preguntas, ¿está bien o no? ¿Tienes? Ahí, aquí, aquí. Bueno, ahí empezó la lucha de la época del Tenente Ferreira, que bueno, totalmente le cerró las puertas, nos atacó de delincuentes, que somos delincuentes, nos ponemos como a tierra, pues a tierra son negros. Y están en lucha ellos como grupo, como permanente, como si fuéramos de delincuentes, que es el gobierno municipal, que un poco, dice, no, es por elincuentes. Y la propuesta que le damos a hacer, tiene que pasar por otro lado, que es decir, que nosotros como grupo podemos consolidar un aspecto de formación y crecimiento y alimentarnos entre nosotros, y las propuestas... Educación, justicia y salud trabajen en propuestas, digamos que tiendan a objetivos comunes. Un chico de 14 meses volteado tiene detrás probablemente el tema de la droga de los padres, o sea que no es un único tema, no es violencia de género, es violencia social. Y bueno, y esto... Al lado del área... Acá están los compañeros también, acá están. Y vos, que lo veo aquí. Soy Darío Remini, de Obrador, pertenezco al Movimiento, y también lo tengo escuchado... ...cien personas en el barbón. Hemos tenido un barbón gratísimo, porque se va con muchas patas, mucho y medio. Y ahora se está formando ahora, ¿no? En Corredor. También se va a hacer una cámara figurífica y un barbón. Nosotros decimos. Y cuando nosotros llegamos ahí, no había nada. Y hoy, justamente, hace un barbón figurífico con la parte del gobierno municipal. Nosotros decimos, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?